Juan yao Pucubre y Puchan Y ve esta gran fariseo para captar Nicodemo cuyo uru y machilla Nicodemo oma chanwarupi Jesús endape y nama hijape Kiwategui, orekua gatu apawachu no jepe buare Orepe yao kiuwa Iñan je nonga kobe jeje pobe Mecha yandu apawachu jeji iñanbu jeje po iñan rave Ko bu jesu i nama Chokai nanyan jepe Ache ubu krumi o popo unonga o po yambu Go mecha yandu apawachu chiyayambatu Nicodemo pranduma jesu pe Manonga kobe e u magi o popo ue na Ike menako kobe e u magi jae i krape o popo uan Jesu i nama mondo Chokai nanyan jepe Kreeji uji e mi o popo uyangi Oya verana pamachuchi jayambatu pe Go krumi yae i krape o pobe Goron ache Go kreiji o pobe gi goron ache Kreeji ya pogi Chamo poime Choy nanyan vare jepe Ache uu o popo uga mondo Go bu turon peju ya peju yuele kuatu Je vendubu u tu pambu Je kwaya maturon ekon maturon o emi Kreeji o popo ugi go nonga emi Jesu pe nikodemo prandu uichereko Manonga go bebe na Jesu i nama mondo I nama se uu aji obu Goron ache uu aji va entakran e jiu vegi Goron ache uu en kon vegi Kreeji uu pe Kaji moise puami Nonga buradji Membo itabron se jiva Go nonga emi Ache uu pe upipiran uu buradji Ache uu i jaype kuagatu guirong Manon beche veran uu baji Apabachu praoga tu jiva ache uu pe Goron ache uu pe Guen mambu yara uu eta krenche Yara uu kore lupi ache uu mungyambu Goron ache uu mungyambu Goron ache uu mungyambu Pacho puu wachu ya veran Goron ache uu aji manon beche veran emi Apabachu buen mai yara uu pe iu iabu Ache uu pe pacho pui wachu ya va Ache uu pe kuem babaron Buen puré Apabachu le uu pe mungyambi Pacho pui wachu pe yara uu pe Goron ache uu pe zin nuak Goron ache uu pe puran Apabachu le uu e takranji Gobeno nangagui peron apabachu Min bu canme la Goron ache uu bosti uu Ache uu uu pe Hupe gatu praako ya Uue bu chan ya po jue jiva Uue bu chan juu jia po guirong Wata llue ambu perupi Goron ache uu pe le kuatu ue uu Uue bu chan ya po bu ache uu En el caso de Juan Bautista, Juan Bautista y Juan Bautista, Juan Bautista, Juan Bautista y Juan Bautista, 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!